Ed Sanantu, Pasión en la Amazonía, es el nombre de la primera radiopelícula intercultural bilingüe que se estrenará este año a nivel nacional. Una idea innovadora de un grupo de jóvenes que muestran la realidad de las etnias de nuestra selva a fin de generar cambios y desarrollo. Vamos a ver y escuchar la siguiente nota. Un grupo de jóvenes tuvieron la genial idea de producir la primera radiopelícula intercultural que tiene como protagonistas a pobladores de la etnia Wajun y One Piece, de la selva de nuestro país. Vayamos a ver de qué se trata este gran proyecto. ¿Cómo estás? ¿Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Los agarro en plena chamba. Chambeando, chambeando, pero nada, gracias por ver de todos modos. Pasa adelante. Gracias. Bien, ahora me encuentro con Matías, director de Ed Sanantu, y también aquí a mi izquierda con Alex, él es el productor. Pregunta, ¿qué es Ed Sanantu? Ed Sanantu, pasión en la Amazonía, es una película sonora que hicimos con las comunidades de Aguajun y One Piece hace un tiempo, allá en la región de Amazonas hace un tiempo. Son una historia de 24 capítulos de 15 minutos que tiene dos versiones. Una es en español, la otra es completamente en Aguajun. Ahora, si nos vamos ya al término, Ed Sanantu significa sol y luna en idioma Aguajun. Y dentro de la ficción, Ed Sanantu es la comunidad donde todo ocurre. Que es como que todas las comunidades de Aguajun y a la vez es ninguna. Bueno, de alguna manera este proyecto arranca con el baguazo, en el año 2009. Entonces, cuando yo escribí este proyecto, lo envié al Prince Claus de Holanda, que decidió financiarlo, planteando que las comunicaciones podían ser una de las materias de solución, no necesariamente hacia lo que yo había pasado, sino una especie de medida para que no vuelva a pasar. Entonces, Ed Sanantu es una historia muy entretenida, que a la gente le ha gustado mucho escuchar, que se ha enganchado. Pero, sin embargo, un poco sin ser muy obvio, había hasta hablando de temas que tienen que ver con identidad, qué significa vivir en un país multicultural, medicina, brujería, y muchos de los temas que vienen de la problemática realidad de la zona de Amazonas, de las comunidades Aguajun y One Piece, que es con quienes hemos trabajado. Ahora, los protagonistas, digamos, de esta historia, de esta ficción, son, digamos, los protagonistas no solamente en la ficción, sino también ellos, digamos, son los protagonistas de, son capacitados para lograr este tipo de proyectos, ¿no es así? Sí, sí, ellos han pasado tres meses de estudios, vamos a decir, en todas las áreas audiovisuales en general, obviamente con fuerte grado de profundidad en el sonido, y además han sido como que también beneficiarios de talleres de software, de hardware, y obviamente de la actuación, ¿no? Así como que había un grupo que escribía en la historia con Matías, y había otro grupo que era más de perfil técnico, y el otro que le querían actuar. Escucha Perú es, como tú dices, un proyecto más grande, y Ed San Antu es el primer producto de Escucha Perú. Ahorita Escucha Perú está conformado por Alex y yo, que lo dirigimos, y un grupo de jóvenes con los que estamos trabajando. En este momento, orientados sobre todo a preparar el estreno de Ed San Antu, que sale ahora en octubre a través de las redes de Amar, va a ser una cosa bien importante para nosotros, porque sale por 37 radios a nivel nacional. Entonces Escucha Perú pretende hacer lo mismo en otros lugares, viajar áreas de Perú que no están tan publicitadas, que son espacios, buscamos sitios que tengan alguna clase de... que tengan una riqueza multicultural y algún grado de conflictividad, para llegar a través de los medios, de la creación colectiva y el trabajo en equipo, crear historias entretenidas que hablen justamente sobre la conciliación, la necesidad de escucharnos, Escucha Perú, y que de esa forma, al transmitirse por medios masivos, que es otro de los objetivos, la gente aprenda de las distintas poblaciones, realidades, como visiones que existen en un país tan grande y rico como el nuestro. Bien, ahora me comentaban que aquí ya el material está, bueno, acá en Lima, no sé si, y se está trabajando, digamos, ya para darle los últimos retoques y afinamientos, no sé si, ¿qué estás haciendo en este momento? Estamos afinando un poquito los niveles de control y limpiando las pistas de sonido de algunas... Como teníamos una cabina bastante precaria, teníamos que limpiar sonidos, entonces aquí el equipo de técnicos que están aquí afuera también se han encargado de pieza por pieza limpiarla, y bueno, podemos ver aquí que ya es prácticamente... A ver, les voy a poner una parte... Empezó. No los más viejos, tampoco los polluelos, Nunca los huevos, las reglas siempre fueron muy claras. Una vez que tuvieron suficientes, regresaron a la entrada de la caverna. Supongo que también se necesita un guión de audio y de sonido, y ellos mismos también crean qué sonidos intervienen, cómo los van a mezclar, etc. Justamente, nosotros con Matías, una de las fortalezas y lo que más nos apasionaba de hacerlo era como un lenguaje cinematográfico, entonces tiene un diseño sonoro bastante especial, muy profundo, con mucho cariño decimos que es una radiopelícula que está en 3D, ¿no? Porque tenemos esa visión, entonces hay mucho material, bastante material que se ha grabado, incluso de aves de la zona, más de 500 aves, que cada una tiene además un significado, la tristeza, el embarazo, la lluvia, mal agüero, ¿no? Así, entonces imagínense la riqueza que hay de ese tipo de elementos en la banda sonora, además de cuando tú sientes que estás escuchando, te sientes dentro de la selva, ¿no? Como que perdido entre el Amazonas, por allá, por el río Marañón, eso es lindo de la banda sonora. Digamos, ¿qué es lo que ha aportado para ustedes este proyecto? Digamos, para ti como tu día de estudiante y también que estás empezando a trabajar, ¿de qué manera, qué aportes has tenido? La experiencia, porque de hecho yo no tenía ningún antecedente de trabajo, de hecho acá aprendí mucho y además también por la misma temática que tiene este proyecto, que es bastante interesante, que no solamente se centra en lo que es Lima, sino mucho más allá que es en provincia. ¿De qué manera se han comprometido con este proyecto? Bueno, definitivamente el tema esto de interculturalidad ha sido pues todo un acontecimiento nuevo para nosotros y nos pareció súper interesante y a nosotros nos gustó comprometernos con este tema porque en verdad trabajar en dos idiomas diferentes, trabajar con gente nueva y como dijeron, somos practicantes, pues entonces esta experiencia nos ha ayudado bastante para mejorar en nuestra carrera, ¿no? Matías, coméntanos, para Exananto y para Escucha Perú, ¿cuáles son los planes y la perspectiva? Bueno, primero dentro de este año van a ocurrir dos cosas importantes para nosotros. Lo primero es que Exananto va a entrar a algunos colegios de la región Amazonas como material de aula y lo segundo es casi como un sueño que se va a estrenar Exananto a través de 37 radios de la red AMARC, es como un estreno nacional. Entonces, si todo sale bien calculamos que como 3 millones de personas nos van a escuchar, que es alucinante, pues, ¿no? Con Exananto, tu pasión en la Amazonía, estamos... ¡Haciendo Perú! Los jóvenes también podemos participar activamente de rescatar nuestra cultura y revalorar nuestras raíces y poder así seguir Haciendo Perú. Al regresar, más historias de más peruanos que la están haciendo... ¡Haciendo Perú! En los ríos y en los valles estamos Haciendo Perú En la calle y en los escuelos estamos Haciendo Perú Todos estamos Haciendo Perú ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! Gracias por ver el video.